Aunque lo he repetido en algunas ocasiones, volveré a repetirlo. Ya saben aquel dicho antiguo de que la repetición es la madre de la retención. Muchas veces hago los vídeos variados, ¿no? Siempre cuento más o menos lo que voy a hacer, ciertos asuntos, no del todo, ¿no? Porque no es conveniente cuando hable y tendré que hablar para todo el mundo, como tiene que ser en un medio televisivo que llega a las masas y la gente despierte. Bueno, entonces se revelará todo. Pero no al montón, sino una vez una cosa con todo lujo de detalle. ¿Quién construyó las pirámides? ¿Cómo se construyeron? ¿Para qué? ¿Cómo funciona? Todo en ese tema. Y luego otra sesión, otro programa. Por ejemplo, ¿qué pasó en Roswell? ¿Qué pasó aquel en 1947, los dos series estrellados? La realidad, ¿qué fue el montaje aquel? ¿Por qué lo montaron? ¿Dónde están aquellos ovnis, aquellos alienígenas? Todo es impactante. Pero claro, hay mucha gente que no le hace mucha gracia que esto se revele. No, porque hay un montaje, digamos, entre comillas, extraterrestres. O sea, que los de la oscuridad no quieren que esto se revele. Porque se le ve el plumero enseguida. No, claro, al ser invisibles, estos sangres de la oscuridad, pues es difícil verlos. O cómo actúan moviendo gente, como marionetas. Bueno, la gente, mucha gente se mueve por aquí. Te da dinero y hace lo que sea. No hay fronteras. Pero por eso tiene que llegar, y llego como gran monarca profético, para que conmigo no haya un límite de corrupción, o de coacción, o de miedo, o de contratos, o de acuerdos. Nada. Nada. Todo esto no vale para nada. Lo han hecho. Mucha gente ha conseguido que la humanidad llegue a un atraso de ignorancia, y de guerras, y de locura, y de pandemias. Es decir, además, y diré la procedencia de las pandemias. O sea, lo diré. Y se podrá mostrar. O sea, se podrá demostrar. Y diré, bueno, yo no teorizo, por ejemplo, mucha gente, bueno, esto ha podido ser de este país, o no. Yo diré, al foco del asunto, ¿cuándo empezó tal epidemia, tal pandemia? ¿Dónde se puede comprobar? Y se puede comprobar todavía. No diré con su visto que todo enigma y todo misterio se revelará, por muy oculto que esté. Hay cosas que están muy ocultas, muy tapadas, pero están ahí esperando saltar. Y salen. Saltar, dijo su visto, en el tiempo de hoy saldrá todo. Y, en consecuencia, España, pues, va a ser muy privilegiada. Lo digo yo, no por ser español, soy hispano-alemán, pero bueno, los españoles. Porque los descubrimientos más impactantes están en España. O sea, Dios centró un país muy privilegiado desde el tiempo ya del diluvio de Noé. Miren la leyenda de Toledo. Las leyendas tienen, claro, son a base de no escritos, sino sencillamente, pues, tradición de familia. Que Toledo se le mandó a fundar Toledo después del diluvio un hijo de Noé. Y, hasta le voy a decir, y le voy a enseñar, eso parecerá, ¿dónde vivió ese personaje que le trajeron en una nave voladora después del diluvio desde el Ararat a fundar Toledo? Directa, ¿dónde vivió? Y se podrá demostrar. Pero, bueno, todo esto causará un impacto extraordinario. Luego, fíjese, sacar la Cueva de Hércules, ya no va más. La historia de España se puede definir desde antes y después de la Cueva de Hércules, señores. Es historia de España. No es leyenda, no es tradición de judío, ni de árabe, ni de nada. Es historia. La historia de España se define en el año 711, entrar Rodrigo y la pringó. No tenía que entrar. Y eso la pringó, pero bien. Pagó él, pagó la corte, pagó toda España. Invadida por Árabe al poco de semana y ya no era España, ya era un país árabe. O sea, hasta el norte. Entonces, España, habían estado los reyes de España, todas las culturas antiguas, romanos, visigodos, godos, árabes, judíos. Todos habían estado en España. Y fíjese que todos se entraban en Toledo. Y ahí estaba la Cueva de Hércules, capital. Fue que, claro, Toledo es incrustable. Porque, claro, Toledo fue con extra monasterios, iglesias, todo. Pero una pedrumbra, o sea, que fue un monasterio en gran escala. Porque rara no es la calle que no ha... Muchas han quedado abandonadas. Iglesias, monasterios, ermitas, lugares de culto, catedrales. Toledo. Pues ahí está la Cueva de Hércules. Pero Toledo está invadido de túneles. Si no entro yo, no entra nadie. Muchos lo han intentado entrar, ¿no? Y otros ya no. Se han metido por los túneles. Que Toledo estaba invadido y no han vuelto a salir. O sea, intentarlo es una cosa. Y entró Rodrigo y ya cuando salió ya sabe lo que le esperaba. A pocas semanas ya estaba muerto y toda la corta del rey Rodrigo muerto. Y enseguida ha invadido. Pero ahora ves, nada, fueron pocos, unos miles. España invadida, fuera, punto. Se acabó. Bueno, pues los candaditos que ponía Rodrigo, lo he dicho muchas veces. Y lo digo un poco de recordatorio. Tenía que poner candados, pero ¿para qué? Piensen en lógica. ¿Para qué? Tenía que poner un candadito en la puerta. ¿Pero para qué? Para que al final, pues, no sé, ya estuvieran tantos candados que tuvieran que poner otra línea de candado en la puerta y luego otra. No tiene sentido, sino era como un calendario, un calendario para que cuando llegara el último candado, entrara yo. Y cuando los candados están ahí todavía, están almacenados y los rompió Rodrigo. Bueno, él no, pues, mandó que cerrajar todo. Y hasta el candado que puso Salomón está ahí también, en oro. Bueno, pues, todo esto se podrá ver la puerta, ver los candados, hacer las marcas. Y bueno, cada candado, veis, 40 años, 40 años, 40 años, ¿cómo? Vamos, en este tiempo. Y yo llegaría como gran monarca y rompería otros candados y entrar. Pero claro, todo esto, que es historia, además. Bueno, ¿qué resulta? Pues que España, al sacar el Código de Hércoles y el Arca de la Alianza, y al sacar los gigantes de Torroca, y los dinosaurios en túneles, y una de las naves de Salomón, y muchas cosas más. Muchas cosas más, que no quiero mencionar. Hasta le voy a decir una cosa. O sea, relacionado España, aparte de con Noé, ojo, eso va a ser muy fuerte. España, no solamente el hijo, le mandó luego, ¿dónde cree que fue enterrado Noé? Vivió 950 años, Noé, pero no dice dónde fue enterrado. España. Entonces, el diluvio destruyó todo el planeta, no había nada. Había barro, piedras, árboles caídos. Cuando bajaron las aguas, no había ya ciudades, escombros. Pero una ciudad sí estaba presente. Como el paraíso, donde vivieron a Daniva, también está presente. Nos fue destruido. Bueno, ¿qué resulta de España? Pues España, pues una invasión de turismo. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito que la gente vea, que bueno, descubra la verdad. Después, y porque claro, son tantas las cosas que van a salir, que la gente se va a admirar, que bueno, ¿qué teníamos en España? Y luego se le va a ver el plumero a mucha gente que no quería salir de esto. Y esa gente perderá sus puestos y algo más. O sea, porque no quieren que salga, ¿no? Sobre todo la iglesia católica vaticana, ¿no? Si pudieran encontrar la mesa, se la llevaban. No. Es hacer algo grande en España. Y voy a hacer posible traer medio mundo a España. Además, no se preocupe, esta epidemia pasa ya. Como pasó la influencia española. Ya he dicho dónde empezó la influencia española. En Toledo. ¿Y quién la trajo? El curva François Berenguer, desde René de Chateau. Allí le mandaron el Vaticano a Toledo. Que ya estaba pingado con la gripe española. ¿Y ahí? ¿Para qué? A Toledo, no se ve ni para qué. ¿Qué peta? Le pagaron mucho dinero a Toledo. Para pegar la gripe española. Que Toledo y media España estuvieran. Que nadie entrará en Toledo. Por miedo a cadáveres y bestias. Bueno. El propósito es, primero, hacer rico el país español. O sea, rico en el sentido de que todo el mundo tenga lo esencial y más. Es decir, todo el mundo tiene derecho a tener un hogar, una casa, un vehículo, tener unas vacaciones, tener una familia en condiciones, tener un trabajo bien remunerado y tener un ejército maravilloso. La elección española es fantástica. Vamos, eso es un espíritu tan fuerte que, bueno, da miedo. O sea, a los enemigos de España les da miedo de ver el desfile disciplinado y valiente. Hombres y mujeres. Las mujeres, yo veo los desfiles de la elección española. Y, bueno, las mujeres son con más brío que muchos hombres, ¿no? Se ven erguidas y valientes. Y meten a una mujer en un combate para defender el país español. Que los enemigos se hacen en los pantalones y se van corriendo. Porque las mujeres en este aspecto agresivo de defender una nación o una familia son peores que los hombres. Bueno, y tenemos una policía competente. Voy a hacer como gran monarca que este ejército y esta policía española, que es disciplinada, histórica, evidente, muchos policías, muchos militares han derramado su sangre para defender el país, haré posible que sea muy bien remunerado y cada uno sea competente en muchas artes. No solamente en la defensión, sino en la tecnología, en el ordenador, en vehículos, aviones, que sean profesionales, que tengan un contrato con voluntarios para cinco años, por ejemplo, y cinco años sean expertos en todas las artes. Y bien remunerado, bien pacapú, una persona así que es el espíritu. Dice la Biblia que los gobiernos son puestos por Dios. Y dice la Biblia que llevan la espada, o sea, el ejército, la defensa, los militares, los policías, la espada, la pistola, el rifle, el misil, porque son ministros de Dios para castigar el mal y primar el bien. Eso la gente no se lo han dicho, ¿no? Es así. Haré una España tan grande, tan gloriosa, tan potente, que el mundo no lo va a creer. Lo veréis, pero claro, tiene que ser una acción fuerte, rápida y veraz. Y todo el mundo va a haber un periodo de paz y seguridad para que, bueno, todo el mundo, digamos en España, ve estos descubrimientos y la UNESCO ya sabe que sus finanzas y sus subvenciones, adiós, hasta la vista. O sea, que todos han mentido durante todo el tiempo. Todo lo que ha dicho la UNESCO no vale para mentir a todos. Tradiciones, rituales, mentitismo y teorías, nada. Ni evolución ni nada. O sea, hay una historia de España que empezó, y del mundo entero, que empezó en el Edén y va a terminar ahora. No, termina el mundo, termina la historia malvada y empezará un nuevo mundo de orden, paz y salud para todo el mundo. Como gran monarca haré estos trabajos que Dios me ha recomendado. Y de España, lo dicen las profecías de la monarca, saldrá una luz tan potente, una luz de la verdad, para que todo el mundo, será una profecía bíblica que se cumplirá en España, para que dice la Biblia, el Salmo 83, 18, para que todo el mundo, o sea, todo el planeta, sepa que tú, cuyo nombre es Jehová, tú eres altísimo sobre la Tierra. O sea, hay un conglomerado de miles de religiones. Sepan cuál es la religión verdadera y cuál es no, ¿no? Porque claro, no todo es verdadero, no todo, miles de religiones, cada una dice que lo suyo, lo bueno. No, se demostrará. Cuando digo de los colombianos, se demostrará. Cuando digo, hay gigantes de rocas, vamos a esta roca. Perfórenla. Así de fácil, no, no hay más, no hay más secreto. Un taladro, un metro, pum, un cable, ostras, hay un cuerpo dentro. Ya está, punto. Abrir rocas. Hay que ir a un dinosaurio en ese túnel, hay varios túneles alargados. En ese túnel, en esa montaña, pum, un taladro. Sencillamente. Y verán que, efectivamente, hay un dinosaurio dentro, gigantesco, en el estado de Náusea. Y así sucesivamente. Y así, el Arca de la Alianza, que será lo más grandioso para lo último. Vamos a tal sitio, donde está el Arca. Un Arca que ha estado vigilada desde hace milenios. Vigilada. Y créanme en una cosa, que el Arca de la Alianza ha estado también, hasta el año 70, haciendo los mismos rituales que se hacían en el tiempo de Israel, en el tiempo de Israel, cuando, por la maldad de los judíos, Dios mandó dos veces destruir y quemar el templo. Y se trajo el Arca de la Alianza a España. Bueno, será tan fantasioso, que la gente va a llorar de emoción. Va a llorar cuando pensaba, ya estamos perdidos, ya estamos acabados. Esto ya no hay futuro, ya se acabó, que a sobrevivir como podamos. Se verán que si hay futuro, que si hay esperanza, que hay algo grande. Y que fíjese el privilegio que ha tenido España y tendrá, de que Dios la miró a España como la nación futura, donde todos los inigmas y todos los misterios se empezarán a revelar. Como era monarca, con la ayuda de Dios, haré todo eso. Y digo, muchas veces, como en los vídeos, digo, no para mi gloria, como decían los templarios, que el Vaticano nos los robó todos y los quemó a todos. El Vaticano y los reyes de Francia, robándoles todo y quemándoles y acusándoles falsamente, cuando los satanistas eran ellos. Dicían los templarios en la gloria, eran monjes de estos guerreros, eran empresarios, no para nuestra gloria, para la gloria de Dios. Y yo digo lo mismo.